Esta buena, la buena negra, también la negra, esto se afuera, no se afuera Y soy de nuevo, y soy de nuevo Latino, nosotros decimos Estoy de nuevo, estoy de nuevo, estoy de nuevo Estoy de nuevo, estoy de nuevo, estoy de nuevo, estoy de nuevo, estoy de nuevo Soy de mis pies ¿Dónde están los latinos? Siga buscando Duro, duro, duro Duro, duro, duro Duro, duro, duro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!